...comodado, a ver Don Pedro, haga lucir la jugada, ácale, lúzcale el gabán, así Merito, échale Chagoya, vaya Gorubino, no le encuentre, ácale, a ver si logran recuperar el lazo, está bien pegado, bien puesto, cruzadito a la mera cornamenta, bueno el lazo, buenísimo diría yo, anda bien pegado, a ver quién es el de los dos, ninguno se alcanzó por ahí a zafar, y sigue suelto por ahí el ejemplar, échale al Cuaco, háblele al Cuaco porque lo alcanza, háblele al Cuaco, Blanquera le alcanzó a reventar por allí, así es de que vamos viendo esta vaquilla josca, castaña en la taurina se le llama, cornea abierta, a ver Ramiro, se la pide, o vamos viendo Fernando, a cualquiera de los dos, ajustele las vueltas Ramiro, a la botranco vera, ya se vuelve a soltar una vez más, sigue suelto el ejemplar. Ánimo Caporales, ánimo Caporales, van a tratar de recuperar por ahí ese buen lazo, buen lazo cabecero, anda la mera cornamenta, cruzadito, al limpiecito le cayó ese buen lazo, ánimo Caporales, ánimo Caporales, Livianitos, así Merito, aguas Don Pedro, aguas Don Pedro, ahora sí Ramiro, en cuanto pueda, amacícele un par de vueltas y amacícese la mano y jale ese pa' medio ruedo, en esa potranco vera, y vamos viendo, para que le dé un espacio, por ahí a sus compañeros, atenderle un bonito fiel, recúlela, recúlela, recúlela por ahí, que seje por ahí la potranca, ahora sí, déle el jaloncito y asegúrela, entrele Pedro, cuídelo, 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 porque pinta pa' bueno, vamos viendo, a ver si lograr entrar, y si le ayuda un poco a la derecha Ramiro, ya no, ya no, se alcanza a salir, ahí lo tenemos, ahí está el jaloncito, no pasa nada, al pasito se las encargamos, como ustedes saben, mis amigos de caballo, recortándose por ahí el cabecero, ahí les avisa a los compañeros, ahí le ha caído ese lazo cabecero, cruzadito, en la mera cornamenta, cornea abierta, esta maquilla, nuevecita, el ejemplar, y vamos viendo, a ver quién es el que le logra, pegar un bonito fiel, a ver si le logra entender, un berijero largo, y si no, tendidito abajo, a lo largo de si ajá, y si no, esperen, a ver si la logra sacar por allí, pegada al anillo, ahora sí, te aladores, uno y uno, pónganse de acuerdo, dense su espacio, cuídala, levántela, ahí a buen berijero, Pedro, parece que va a ser bueno, ninguno se logró concretar, dense su espacio, no se desesperen, recortándose, y jálese para medio ruido, Ramiro, así Merito, para que les dé espacio, por allá los compañeros, atenderle un bonito fiel, a ver, Don Pedro, yéndale un contra, a ver si fuera posible, luzcase con un bonito fiel, vamos a hacer lucir la jugada, ánimos, Fernando, por ahí le entran a la contra, vamos viendo, porque lo veo con ganas, de sacarse la esquina, atendiendole un contra, ya no se dio por ahí el ejemplar, ahora le entra a su derecha, por ahí arrecortándose el cabecero, arrecortándose el cabecero, álese Ramiro, arrecortándose el cabecero, Pedro, se está recortando por ahí Ramiro, vamos viendo, en cuanto pueda, siéntele las vueltas a la potrán jovera, a ver si la logra despegar, ahora sí, déjense venir fieladores, vamos a hacer lucir el jaripeo, con un bonito fiel, como ustedes lo saben hacer, lo que más les gusta y les apasiona, bien tendido, bien cuadrileado, pero no entró, los cuartos traseros no entraron en ese berijero, cuida la chagoya, cuida la chagoya, pinta pa' bueno, ya no, es media nada más, a ver, Gurrumino, es media, media Fernando, media Fernando, a ver, don Pedro, saque Celestina con un viento, vamos viendo, a ver si lograra caer, bríndeselo este respetable público, que se hace presente en esta tarde, que zumba en la riata y el jalón en el viento, y vamos viendo, a ver si logra concretarse, aprovéchela, no se logró concretar, por lucha no quedó el viento, vamos viendo, cuídela, cuídela, parecía que entraba el fiel abajo, pero no, tampoco se alcanzó a salir, no más uno de los cuartos traseros, a ver Fernando, tiendaselo abajo, es media, es media, es media, no está, no está completo Fernando, a ver, pialadores, parece que la pide por ahí el cabecero, gurrumino, y si no, que no se ven, retiéndale por ahí el pial, vamos viendo, a ver si le lograran, pegarle un bonito pial, cuídela, es media nada más, amigo del cuacón muero, cuídela Pedro, cuídela Pedro, cuídela, una ya está adentro, no más espere la otra, espere el otro, cuarto trasero, levántelo, 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 y a ver si se es concreta, tiendaselo, gurrumino, no, cuídela, 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 cuídela el berijero, no más no le vaya a jalar, le dio el intento de jalar, que afloje la riota, baje, y entonces sí, se fue un poquito al gogote, está un poco adelantado, vamos viendo, a ver si lograra, caer ese berijero, parecía que sí, pero anda, media, 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 media nada más, haciéndole posible y imposible, los amigos de caballo, por pegarle, un bonito pial, pero por ahí el ejemplar, jale ese Ramiro, el ejemplar no quiere ceder, y ellos buscan la forma, como tratar de tenderle por ahí, un bonito pial, haciéndole la lucha, venga de ahí mis amigos, lazadores, parece ser que se va a recortar por ahí el cabecero, vamos viendo si va a haber cambio de cabecero, y parece ser que lo pide Fernando, ahora sí, en ese moro costoneado, álice Fernando, Chagoya, vamos viendo, cambio de cabecero, andas poquito largo Fernando, álice, álice, ahora sí, amacícele la mano, y amacícele las vueltas, cuídelo, cuídelo Pedro, ya no, entra en el pialadores, cambio de cabecero, en ese cuaco Moro, Moro Agavito, ahí le viene Gurrumino, ahí le viene Gurrumino, recortándose el cabecero, aprovechelo, Fernando, ahorita puede aprovechar para recortar, en ese árabe Moro, a lo cortito, ahora sí, siéntale las vueltas, y jálese para medio ruedo, ya que trae bien puesto ese cabecero, para que le dé espacio por ahí a los compañeros, haciendo el intento, y tendiéndosela abajo, cuídela Pedro, álcela, levántela, levántela, a ver si logra, logra abrirse un poquito más la lazada, ya no, uno y uno, venga de ahí, échale Ramiro, tiéndase la revés, no logró entrar, a ver, jálese Fernando, háblele al árabe, a ver si la logra despegar, a ver si logrará entrar el pial, cuídela Ramiro, en cuanto se acabe por ahí el zonecito, si no se logra concretar y pegar el pial, la vaquilla se va, así es de que, mis amigos de caballo, haciendo lo posible y lo imposible, por darle por ahí, tendarle un bonito pial, para hacer lucir la jugada, aprovecha el agorrumino, Álex Echagoya, despégaselas un poquito más, a ver Pedro, otro contra, se le presta y le dé lado, para que le tienda por ahí el contra, háblense, coordínense, dense el espacio, uno y uno, a ver, vamos viendo, parece ser que usted es el indicado, tiendaselo a lo largo, a ver si logrará entrar o llegar, y si no, que la logra despegar un poco más, por ahí el cabecero, a ver, parece ser que nos tiende por ahí, o va a hacer lucir un viento, quedó floja, ánimo Pedro, anda suelta, ahí afuera más, alcanzó a ir, por ahí la vaquilla, hay que asegurarla, ahí los corporales, echando la mano y recuperando, ese lazo cabecero, suenecito del becerro, ahí lo escuchamos, o más bien becerrero, vamos viendo, a ver si logrará caer el fial, a ver Don Pedro, cuídalo, cuídalo, pinta pa' bueno, cuídalo, jálese, jálese que es fial, jálese, 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 como de que no, jálese, ya cayó, ya no, ya no, ya no, ya no, ya déjela ahí, pues ya de todas maneras, la vaquilla se va, se va la vaquilla,